Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a vernos, estar con ustedes, y bueno, hay cosas que es importante platicar. Ojalá y tuviéramos una retroalimentación para poder ir viendo cómo ustedes ven muchas cosas de las que comentamos con ustedes. Yo les preguntaría hoy, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo se siente? ¿Están molestos? ¿Están contentos? ¿Están tristes? ¿Hay depresión? ¿Y saben por qué? ¿O no saben por qué? Mi recomendación y el comentario que enfoco el día de hoy es veamos cómo estamos. Para saber cómo estamos, ya habíamos platicado en alguna otra ocasión, es ver cómo están mis emociones. Recordemos una cosa importante, las emociones nos ayudan mucho a vivir mejor, a estar más tranquilos, y cuando menos identificar por qué son los enojos, las alegrías, y no echarle la culpa a alguien de lo que nosotros no sabemos apreciar. Tenemos que ver cómo nos están afectando algunas de las cuestiones que hoy vivimos en este mundo. Recuerdo, y parte de esto tiene que ver con algo que debemos de considerar. Andolfo Petrucci, allá hace por 500 años, atrás, era el señor de la siena. Lo va a entrevistar porque veía un poco la inconsistencia que tenía en su gobierno un hombre que ustedes recordarán, Nicolás Maquiavelli. Y le pregunta, ¿por qué eres tan inconsistente? Le da una respuesta, es que yo tengo que trabajar día a día, hora a hora, para tomar decisiones, porque los tiempos son más poderosos que nuestra mente. Y esa cuestión de ese comentario que se hizo hace tantos años, no la debemos olvidar. Los tiempos a veces son más poderosos que nuestra mente, pero debemos nosotros ser dueños de nosotros mismos. Mi recomendación para el día de hoy es revisen sus emociones. Las emociones son catapultas para ayudarnos a triunfar y si no las tenemos conscientes, si no estamos claros de lo que nos está afectando, nos van a llevar a vivir una vida infeliz y de poco éxito. Hasta la próxima y muchas gracias. ¡Gracias!